Muy bien, muy bien, muy bien, despacito, 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 muy bien, ahí no relajamos, despacito, 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 despacito No puedo hacer eso mucho tiempo porque me duele la vida. No puedo hacer eso mucho tiempo. Adelante. 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 Acá. Fuerte. Arrata, vamos allá atrás. Acá no se achó, ¿o qué? Acá, acuérdate. Acá, acuérdate. Formada. Adelante. Adelante. Bien. Excelente, muy bien. Vamos a mejorar. Preguntamos los brazos. Muy bien. Venga, siga, 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 siga. Eso, muy bien. Muy bien. Eso, muy bien. Muy bien. Frote, bien. Eso, muy bien. Rodilla. Bien. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Derecha, izquierda. Tres, cuatro, 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 cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, doce, doce. Diga, vamos. Vamos, atrás. Brazo, adelante. Y la segunda, sale. Hacemos el momento. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Adelante. Muy bien. Vamos. Tres. Bueno. Eso. Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Proste. Vamos, adelante. Eso, muy bien. Vamos. Vamos. Trote, vamos, vamos a coger la pesita, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, muy bien, otra vez, inhalamos, exhalamos, inhalamos, 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 Cogemos, 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 muerto, otra vez, muerto, otra vez, muerto, cintura, eso, muy bien, excelente. Ahora, marchando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hacemos más cintas a la izquierda, muy bien, así no va, eso, muy bien, eso, muy bien, tiramos, cuatro, diez, muy bien, quedamos, eso, muy bien, ahí mismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, altos, seis, altos, siete, muy bien, ocho, nueve, diez, ahora, uno, otra vez, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, eso, ya, cuatro, muy bien, cinco, seis, siete, muy bien, ocho, muy bien, nueve, ahora, repito, eso, vamos, muy bien, pulsando el ejercicio, muy bien, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, eso, muy bien, y cuatro, derecha, izquierda, derecha, eso, muy bien, eso, vamos, vamos, esto bien para trabajar todillo todillo rápido eso cuida 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 eso 1 2 3 4 5 6 adelante vamos muy bien 1 1 sacamos 1 2 derecha izquierda derecha bien muy bien derecha nos vamos para atrás 1 2 3 4 5 muy bien 6 muy bien 7 muy bien 8 muy bien 10 muy bien excelente eso muy bien bien eso eso nos recuperamos nos recuperamos recuperamos vamos inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos vamos 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 bien exhalamos vamos vamos bien muy bien muy bien listo 2 1 vamos vamos con la otra 1 1 y izquierda muy bien eso ahora derecha vamos por el freno vamos muy bien ahí bien muy bien eso 1 vamos 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 eso de la pierna fuerza 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 es y eso vende eso muy bien bueno bien nos recuperamos nos recuperamos muy bien eso bien vamos atrás adelante muy bien adelante muy bien otra vez dice una compañera si puede ya 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 uno bien otra vez otra vez otra vez listo muy bien ya vamos 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 terminando y vamos a pasar la música 1 2 3 4 5 sentadilla 1 2 1 2 4 5 6 7 7 9 10 11 11 10 9 12 10 13 muy bien muy bien 14 vamos Emily 15 16 vamos Emily 17 18 19 19 se romperan ahí nos recuperamos ahí nos recuperamos ahí nos recuperamos vamos viva eso eso nada no admiro un vamos arriba sir ¡Márenme a mí! ¡Márenme a mí! Tengo Lucharón, lucharón quick and efficiency La basta puede apagar la fuerza y la incendio ¡Adiós! 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 Muy bien, muy bien ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Ya un momentito? Por favor, ¿podría hablar? Momentito ¡Un momentito! ¡Un momentito!